¡Isakhanek! 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 Hola que tal amigos de Cancun Channel de Contra la Mota Noticias Nos encontramos en la colonia Colima en la caminata de Isaachanek ¡Isakhanek! 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 ¿Cómo están? ¿Cómo está? ¿Cómo están? Buen día. ¡Vamos! 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 ¿Sabían que hoy cumpleaños? ¡Sí! ¡51 años! ¡51 años, Cancún! Es la primera camioneta que iba a hacer en esta colonia, que es la colonia de México. ¡Bravo! 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 Porque por muchos años ustedes han logrado tener estos servicios públicos que se supone que debemos de darle por derechos humanos. Entonces, los gobiernos se escudan diciendo que como no está regularizado esto, no pueden hacer nada. Nosotros con muy poco hemos hecho mucho. Imagínense cuando llegamos a la presidencia cómo vamos a dejar esta colonia. ¡Bravo! ¡Izab, amigo! ¡San Cúlia está contigo! ¡Izab, amigo! ¡San Cúlia está contigo! ¿Cómo está? Una gorra. ¿Cómo ganó un cubrebocas? A ver, ganó un cubrebocas. ¿Dónde está? Para que tenga... Cuide... ¡Vamos! 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 ¿De dónde es usted? Veracruz. De Veracruz. ¡Ya llevo una vida interesante! ¡20 años acá! ¡Ya toda mi vida trabajando! ¡Ya se ve y aquí! ¡Ya es campulense! ¡Ya es mi nieta! ¡Todo tengo! ¡Y por ahí en mi familia! ¡Vamos! 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 ¡Un gustazo! Gracias, 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 con permiso. Gracias. Vamos, vamos, corra por delante. Ahora sí quiere que se lo pase. Seguyan ustedes primero, Rosario. ¡Isaque Rosa viene y nadie lo detiene! ¡Isaque Rosa viene y nadie lo detiene! ¡Fuente! ¡Isaque Rosa viene y nadie lo detiene! ¡Más bien desayunado! ¡Isaque Rosa viene y nadie lo detiene! ¡Fuente! ¡Isaque Rosa viene y nadie lo detiene!